A propósito Mari de lo que comentabas, el tema de las quebradas, las activaciones. Chaclacayo es una zona complicada. Siempre que se ven este tipo de vicisitudes, el huaico, la llovina fuerte y todo lo demás, Chaclacayo teme porque hay partes en donde hay gente que vive muy cerquita a las quebradas y laderas de huaicos. Luis Sánchez, nuestro compañero, ha llegado a este lugar. Luis, ¿qué has descubierto? ¿Cómo encuentras Chaclacayo 7 y 28 y el invierno complicadísimo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Julio Mari. Buen día a todos nuestros amigos de Matinal. Yo me encuentro acá con los vecinos de Chaclacayo. Exactamente esta es la calle Las Golondrinas. Es la zona de Huascarán. Acompáñenme, vecinos, porque quiero que vean esta ruta que está acá. Esta calle era asfaltada hasta hace más de un año. ¿Qué es lo que pasó? Por toda esta ruta donde estamos caminando, llegó el huaico y así ha quedado la pista totalmente destruida. Hasta ahora no está asfaltada. Todo el huaico llegó desde al fondo. Arrasó con todo a su paso. Y es más, yo quiero mostrarles a dónde terminó el huaico. Porque acá hay una pista y en este lugar hay una pared. ¿No? Pero acá había una casa. Toda esta parte donde están las maderas que estoy señalando había una casa. Esta casa fue destruida por el huaico y algunos de sus habitantes, las personas que decidían tuvieron que ser rescatados. No solamente destruyó el huaico, esta casa, sino que también se fue para el lado izquierdo y para el lado derecho. Por allá podemos ver inclusive un descampado por este lado. Y por acá entró también el huaico, que fue para la parte de al fondo, también afectando las otras viviendas. Y justo allá en esa esquina, el huaico también afecta a la casa que está al fondo, dobla a la derecha y termina también entrando a un colegio. Donde los salones y hasta la piscina terminaron con lodos y piedras. Terrible lo que han vivido en marzo del año pasado los vecinos de esta zona de Chaclacayo. Que hoy están pidiendo que se haga algo a la municipalidad porque se sienten inseguros. Esta casa, por ejemplo, si ustedes pueden ver el detalle, han hecho una suerte de muro de concreto. Miren este muro de concreto que está acá. Porque la casa todavía no la han podido reconstruir. Y es más, hay sacos de arena. Sin embargo, hay dos posibilidades. Si viniese un huaico por acá, con toda su fuerza, el huaico destruiría este muro de concreto y volvería a destruir los pocos que han podido alzar en el lugar donde estaba construida la casa. O, si es que este muro resiste, lo que haría el huaico sería irse otra vez por los dos lados y afectar las casas tanto para mi lado derecho como para mi lado izquierdo. Entonces, lo que están pidiendo en estos momentos los vecinos es que de alguna manera se haga algo, ¿no? Porque me comentan que arriba, donde está el cerro, que bueno, no lo podemos ver por la intensa neblina, hay un codo. Y ese codo que está arriba fue lo que hizo que todo el huaico que debió irse para el lado izquierdo viniera por toda esta calle, ¿no? Y terminaba, pues, destruyendo este hogar. Vamos a conversar con algunas de las vecinas para que nos cuente sobre cómo es que se ha llevado este caso con la municipalidad y qué se está haciendo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Estefania Álvarez. Mira, desde julio del año pasado, la Autoridad Nacional del Agua debió hacer diques y barreras en la parte alta. La Autoridad Nacional del Agua a cargo del señor Alonso Zapata, jefe de lana, ha recibido 72 millones de soles. Desde el 15 de julio vienen paseando más de 10 fechas y no ejecutan ni los diques ni las barreras. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué están haciendo con esa plata? Muy aparte de ello, investigando nosotros, el señor Alonso Zapata está denunciado por ir contra la administración pública. Entonces, ¿qué podemos pensar de una persona así? El señor Baigorri, alcalde de Chaclacayo, hace mucho debió ir a la ANA, solucionar. Va a morir mucha gente. Recuerden que este huayco termina en el Colegio Estenos. El Colegio Estenos tiene más de 2.000 alumnos. Y recordemos que en metros más arriba hay un ex votadero municipal. Ahora, este de acá no era la ruta con la que normal debería haber venido el huayco, ¿no? ¿Por dónde debería haber venido? No, en la parte de arriba hay lotizaciones. ¿Cómo se va a permitir lotizaciones en zonas de huayco? Están vendiendo lotes en la parte de arriba y esta parte de arriba han desviado el huayco para que todo afecte a la población. Cuando el huayco debería salir por una calle directa, calle ancha, directo al río. ¿Por qué no sale por allá? Porque hay lotizaciones, porque el alcalde de Baigorria no fiscaliza. Porque el alcalde de Chaclacayo no va a la parte de arriba. Como comentas, es que había un codo que desviaba el huayco por este lado. A ver, explícanos. Así es. En la parte, el huayco debería bajar de manera directa hasta la calle del fondo, que es Cumbres. Que es la parte azul que vemos al fondo, donde está el cerro, ¿verdad? Esa calle es una calle ancha, preparada, inclusive tiene los laterales enrocados y sale directo al río y no se lleva a una sola casa. En cambio, hay un codo en la parte de arriba que manda el huayco hacia población, que es esta calle angosta que ya tiene gas y termina afectando un colegio de más de 2.000 alumnos. Terrible, Kirchner. Me gustaría conversar con la directora del colegio, porque usted está muy preocupada, ¿no? ¿Cuántos alumnos tiene su colegio? Actualmente tenemos 1.800 estudiantes en tres turnos, mañana, tarde y noche. ¿Qué fue lo que se afectó cuando llegó el huayco hasta su centro de estudio? Bueno, como fue viral esto, toda la población del Perú incluso vio que se destruyó el cerco perimétrico, se destruyeron varias aulas, 14 aulas, fueron afectadas, la piscina inundada, cantidad de lodo, lo que afectó al inicio de las clases. Claro, porque eso fue un 28 de enero. 23 de marzo. 23 de marzo, perdón, 23 de marzo, ¿verdad? O sea, ya estaban a poco de iniciar las clases escolares. En realidad en Lima ya las clases se habían iniciado el 12 o el 13 de marzo, si mal no recuerdo. Lo que sucede es que el director regional suspendió las clases en estas zonas por la situación del YACU, ¿no? Entonces, gracias a eso es que los estudiantes no estuvieron en ese momento, ¿no? Pero esto es un riesgo que se puede repetir, por ello yo estoy muy preocupada. ¿Qué le pide usted a la autoridad? Que vele porque la institución Felipe Santiago Este no pueda mantenerse, porque también hay el riesgo de que por estas situaciones el colegio no pueda ser reconstruido, porque es necesario que sea reconstruido. Es un colegio que tiene más de 60 años, 50 de ellos en el local que tenemos ahí, y nunca, nunca había sufrido una tragedia así. Yo veo acá muchos, muchos vecinos pues que están completamente preocupados, y para terminar ese enlace me gustaría preguntarle a usted, señito, un adulto mayor, ¿cómo se siente con respecto a este tema? ¿Usted vive con ese temor de un posible huay? Sí, señores, muy buenos días. Lo que pasa es que nosotros estamos sufriendo de acá, traumadísimos, el hueco que ha venido intensamente por esta calle de acá. Estamos esperando a las autoridades, si nos podría ayudar. Viene una y otras personas y nada se ha hecho, por favor. Es importantísimo entonces el llamado a estas autoridades, porque ellos están muy preocupados, ¿no? Porque no quieren que volver a vivir esa pesadilla que vivieron hace un año con el huayco pasando por enfrente de sus casas. Ellos estuvieron atrapados y esta casa completamente destruida. Hay un muro, ojo, un supuesto muro de contención, pero eso no asegura que el huayco otra vez se lleve este lugar donde había una casa. Y que además el huayco también afecte a las casas colindantes y a varias familias. Muchos heridos en el huayco del año pasado y algo que se espera se pueda evitar. Ahí está la información, slash preocupación, slash alarma que tiene la gente en Chaclacayo y en muchos otros lugares más donde las quebradas se activan en invierno y corre el terror porque, ya sabemos, lluvia en las quebradas, igual luego deslizamientos.